Música Muy buenas chicos, aquí Fenix Gamer con un nuevo vídeo de Super Mario 3D World para Nintendo Switch En el capítulo anterior superamos el mundo 6 y llegamos al mundo castillo Así que vamos a empezar con el mundo castillo 1, la fortaleza de los hermanos fuego Ahora, ahora, vamos, vamos Uy 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 Bien Mira, primera estrella Hola, adiós Hola Que gracioso Lo he hecho de pura chiripa Hey Escaleras ocultas Vale A ver Uy, 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 uy Mierda Uy, 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 uy Por los pelos Mierda se podía haber saltado directamente no habría hecho el tonto una, dos, tres, cuatro seis con estas y ocho, perfecto pues ya está a nivel completo me gusta cuando es tan rápido pues apaño un nivel menos vale, se desbloquean dos niveles nuevos vamos con el dos ¿quién ha apagado la luz? vamos con todo voy a pasarme uno con cada a ver, es que no se ve nada estoy mirando a ver si hay desvíos o cosas raras pensé que se había encendido la luz en toda la sala pero no solo es en ese cachito una mira uy, 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 uy no los vi venir seguro que no me dejó nada es que me da la impresión es que me da la impresión de que aquí hay caminos ocultos pero no, no parece bueno, pues sigamos uy, uy, aquí hay farolillos anda, mira aquí tampoco hay caminos ocultos a ver, estoy seguro que en algún momento los va a haber ah, mira, por ejemplo aquí tenemos uno a ver, centrémonos vamos ajá sorpre... nooo, mierda nooo eh, vale, soy oficialmente retrasado podéis decirlo a ver vale ay, 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 ay ay, 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 ay oh eso compensa, eh eso compensa la cagada de antes vaya fainita maestra, eh ay, ahí había algo bueno, creo que estaba la última estrella pues sí, estaba la última estrella porque aquí nada, ¿no? bueno, pues volveremos qué remedio vamos teniendo cada vez más sellitos se desbloquea la caseta de premios se desbloquea la caseta de premios y se desbloquea un nuevo nivel pero vamos a repetirlo con Luigi que salta más con Luigi que salta más porque parece que estaba alto no lo he podido ver muy bien pero bueno por lo que me pareció creo que es mejor llevar a Luigi que llega más alto ah, muy bien ah, muy bien como si es ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! 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 Vamos con el mundo tres... bifurcaciones al rojo vivo vale primera estrella uy a ver esto, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver ah pues mira no me costó, no, ay 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 ay, no, 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 no iba a decir no me costó tanto a ver, a ver, a ver, a ver, aquí da igual ahí va que me voy por otro camino a ver bien, 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 bien así, así así, sellito y ahí está la tercera estrella bueno venga ya sin preocuparnos de nada porque ya lo tenemos todo me falta esa última estrella espero que la cogeré sobre la marcha así que vamos hola a ver madre mía en serio me están vacilando sí, hombre voy a coger el bloque dorado esto es tú que sí uy 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 ¿dónde vas? a ver, a ver, a ver no te creo no te creo no te creo oye, y si y si intentamos evitar los turbos así será más fácil ah, bueno, mira, así ya está perfecto nivel completado al fin por fin vale, desbloqueamos también dos caminos uno para el sello del hada y otro al siguiente nivel el castillo cuatro a toda mecha tras las flechas pues vamos con Luigi por ejemplo adiós ay, no me interesan las monedas en realidad así que ay, no, 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 no a ver Luigi no hagas el tonto no, 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 no sígueme hostia pues más seguido y todo en fin insisto no comentes vete a tomar por el saco a mi no me vas a fastidiar no vale pues vamos a esperar venga vamos siguiendo las flechas como se supone que hay que hacer y así bueno la estrella no me la quita nadie bien bien me ha salido una buena jugada menos mal saltito y adelante a ver 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 vale hay que cruzar todo eso y la lava azul que no entiendo el sentido de lava azul pero bueno tampoco es que me importe oye que esté el sello a ver centrémonos uy no 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 es dirección contraería el ¡Oh, oh, oh! Sí, soy muy tonto, lo sabemos todos Yo el primero Bueno, este nivel como que ya se me está atragantando un poquito, ¿no? Llevo demasiados intentos Ahí os quedáis, chicuelos ¡No, no, no, no! A ver, vamos a seguir las flechas Ahora sí, cogemos el sello Aunque me queda aquí haciendo picnic Vale No, 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 mejor no hacer tonterías que luego lo lamentamos Uy, casi la tiro a la lava Es que ha sido más rápido con Flor Ya está Así que ya llevo bastante tiempo Intentos y vidas en este nivel Así que Bueno, y seguimos sumando Espérate que seguimos sumando Encima he perdido mi flor de repuesto Esto ¡Uy! ¡Jajajaja! A ver Venga Vete Quiero verte si practico un poco sí que podría tomar atajos aquí porque es bastante fácil y más con Luigi con lo que salta pero mira no estamos para eso ya llevamos bastantes intentos vidas, tiempo y todo ay mira que bien banderín no veía el momento de que hubiera uno menos mal a ver esto a ver a ver vamos a hacerlo bien a ver si nos lo pasamos de una vez no hay nada ey estrella vale no bueno al menos ya tenemos el nivel al 100% no hay nada ah no hay nada sorpresita van a ver con flores fácil vale dos y el último ya está y por fin después de 500 intentos este nivel se acaba y al cien por cien vale ahora se abre el acceso a otros dos niveles son mini jefes y tragaperras juego de siempre de ahí nos salimos vale pues vamos por ejemplo con este mundo castillo B el príncipe bronco ataca de nuevo a ver si nos centramos vamos ¡Vaya! ¡Hala! ¡Listo! Apañao Y ahora el mundo castillo A Los rocorrodones están de vuelta Hostia pues tiene pinta de ser más difícil que la otra vez No se apジャan Finalmente Hoylide la lucha Todas la medernación Alla Might Te está la drugs Fica fuerte A ver que viene a por mi Ay venga que todavía la puedo coger Venga 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 Vale Venga que ya está Madre mía este es más difícil Tampoco es que sea en el otro mundo Pero oye Cuesta mucho más Vale pues tenemos otros dos niveles para elegir Y vamos a ir al 5 La trampa de la torre en zig zag A ver que nos espera No ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La estrella que me faltaba seguro que está ahí Con gato podía haberla conseguido, pero ya... Bueno... Si tocará hacerlo otra vez, qué remedio... Ya tenemos todas las llaves... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah, no! De ahí no pasa... ¡Oh! Y la lava que también sube... Madre mía... ¡Qué de trampas! Bueno, pues nada... Nivel completado... Me faltaría esa última estrella, pero necesitaría un gato para conseguirla... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Venga, vamos a reintentarlo... Y conseguimos... La estrella que me falta... ¡Suscríbete al canal! Estaba buena, no! ¡No, no! ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Adiós! ¡Uy讲! ¡Ay que me pillan! ¡Guau! ¡Liada pardada! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!